El amor a mí me pierde Conforme pasen mis años Voy a ser un viejo reno y me besé Soy un loro calavera Yo soy de lo borranquero De día canto en el aire Y de noche en los agujeros Lengua negra y pluma alegre Cuello duro y patachueca Por este balón no hay loraz Que al vermino quede cruetada Este dolor hay monocito Vendece la primavera Y se deja el flumerito Bailando la chacalera Coloraditas las alas Por ser loro consentí Cuando me da por la flora Me pongo verde subido No te creo en este lorito Siendo fiero y patrizado No hay mujer que apenas duerme No quiera entrar por el aro Soy de oro jacarandoso No me achico ni me callo Cuando una lora en la dota Ay, me vuelvo paparallo Es que el oro es monocito Vendece la primavera Y se deja el flumerito Bailando la chacalera Dijo de la chacalera Aplausos ¡Aplausos!